Tenemos invitado al doctor Carlos Camburian. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, muy bien. Buen día. Vamos a compartir esta mesa también, obviamente, con Claudio Santamaría, nuestro médico de cabecera. Nuestro doctor. Con el invitado, con el doctor Camburian. A ver, contanos una cosa, Carlos. ¿Qué es lo que te queda de este primer año? ¿Hay algo que se hizo bien, en definitiva, o todo se hizo mal? Mirá qué pregunta. Me queda que el lunes falleció uno de los cirujanos plásticos más importantes de este país. Sin vacunar. Se le privó de su vacuna. Y hoy no lo tenemos más. Atendía a pibes, atendía a chicas, atendía a adultos. Los curaba. ¿Sabés qué los curaba? No sabés cómo los curaba, ¿eh? Se murió. Privado de su vacuna. Su vacuna la tiene hoy un militante de 20. ¿Y él, sabés qué es lo más grave? Lo supo. ¿Se enteró del caso de la vacunación? Lo supo. Y eso es más doloroso. ¿Sabés por qué? Porque lo mataron. La lectura es esta. De este año, me queda esta lectura. ¿Qué se hizo bien? Quizás algunas cosas. Pero esto opaca todo lo que se hizo bien. ¿Y qué se hizo bien? Porque todo indica que la pandemia no terminó. La pandemia no terminó. No mostró los dientes todavía. Y quizás lo que se hizo bien fue confinar allá al principio. Eso, solo. Mayúscula. La cuarentena dura en un comienzo. Algunos dicen que se cerró demasiado muy rápido. ¿Para vos estuvo bien? No, para mí estuvo bien. Fue prudente. Pero se extendió innecesariamente y erróneamente. Lo que sí tenemos que pensar es que en el próximo invierno hay que estar muy preparados para, seguramente, pero seguro confinar localizado va a suceder. No tengo dudas de esto. Claudio, ¿se puede...? A ver, nos enteramos del escándalo del vacunatorio VIP. Ahora todo el mundo... Se voló un ministro. El gobierno dice que fue un error. Todo lo que ya conocemos. ¿Se puede evitar de ahora en más o seguirá habiendo VIPs? Siga habiendo VIPs. Y quiero confirmar lo que dice Carlos. Oficialmente, yo entro al 24 de diciembre, cuando llegaron las vacunas, y el dato oficial del ministerio que entrega cuántos profesionales de salud murieron, desde que llegaron las vacunas a hoy, murieron 44 profesionales de salud. Uno es el que acaba de contar Carlos. Y murieron 10.000 argentinos. Hoy en la página oficial del ministerio, voy dando datos oficiales, aparecen dos categorías. Otros 181 vacunados. Y los estratégicos, que todos sabemos que están ocultos los VIP, llegan hoy oficialmente a 44.000. Son los argentinos que se están muriendo porque le dieron vacunas a quien no correspondía. La verdad que cada vez sabemos más cantidad de gente que se vacunó mal. Sabemos que incluso la mano derecha de Carla Bisotti, el doctor Alejandro Costa, fue a vacunar a Dualde a la casa. Y la verdad que con las fotos de las redes, vemos a los pibes de 20 que se vacunaron, y a médicos y mayores de 70, 80, no. Las dosis que faltan, que son pocas, se las dieron equivocadamente. Igual nos consolaron con un listado de 70. Multiplicarlo por el número que quieras. El 70 fue el número oficial, ¿no? Sí, multiplicarlo por el número que quieras. Entre los profesionales de la salud, ¿hay conocimiento de que básicamente en todos los hospitales puede haber irregularidades o en gran parte? Sí, absolutamente, absolutamente. Sucedió en todos lados, en todos lados. Poner el color que quieras, ¿eh? Sucedió en todos lados. Inclusive en domicilios, y no ese solo domicilio, en muchos más. Carlos, cuando vos decís poner el color que quieras, esto no es solo de un solo partido. No, esto sucedió en todos lados, lamentablemente, sucedió en todos lados. Pero bueno, la gestión de las vacunas es una gestión centralizada. Y lamentablemente, de los 4 millones de vacunas, se distribuyeron 2 millones y llevamos aplicado 1 millón. ¿Dónde está el resto? Carlos, ¿y por qué se está demorando tanto? En realidad, a los dos doctores les invito a tratar de dilucidar. ¿Por qué se demora tanto en la vacunación? Porque se supone que llegaron, ahora hay 4 millones de vacunas y sin embargo el número de vacunados es menos, mucho menos. Yo estoy de festejo porque hoy cumplo un mes esperando el turno. 30 días esperando el turno. Debe ser un problema de gestión. ¿Hiciste el trámite vos? Claro, por supuesto, y me felicitaron. O sea, hay VIPs que se vacunaron antes que vos, que hace un mes que estás esperando. Sí, sí, me felicitaron, felicidades, usted está esperando el turno hace un mes, 30 días. Pero, por ejemplo, doctor, ¿en los hospitales hay capacidad para vacunar más rápido? ¿Hay capacidad ociosa? Sin duda hay capacidad ociosa, lo que no hay es vacunas y se hizo un uso político adoctrinando, porque no fue formando por un curso por Zoom a vacunadores cuando los hospitales todos tienen con personal totalmente entrenado. Hay más vacunatorios que vacunas y, como dice Carlos, no sabemos por qué las vacunas que ahora llegaron. Igual recordemos que tenemos vacunas, se vacunó al 2,6% de la población, nada, y tenemos vacunas para 4, 8% de toda la población, cuando prometieron millones de vacunas. Claro, a lo que voy que también, además de la truchada del vacunatorio VIP, hay un problema logístico. Sin duda. Porque ustedes me están diciendo, ambos, que hay capacidad ociosa para vacunar y, sin embargo, no hay vacunas. ¿Cuál sería el problema logístico? No sé, digo, bueno, de quien gestiona o administra las vacunas, que no las hace llegar a los vacunatorios, con velocidad o la velocidad que tal vez uno requeriría. A mí me resulta difícil de pensar que podemos tener un problema logístico. Digamos, miramos toda una noche aviones viajar a Rusia, todo el tiempo, festejamos y celebramos, y no podemos que un camión lleve las vacunas de una heladera a la otra y que haya un vacunador. El doctor Costa puede salir a vacunar. Claro. O sea, problemas de vacunadores no hay. Ahora, está bien, pero, a ver, Claudio nos dice, el problema no es que no estamos vacunando, sino que no hay vacunas. Pero hay 4 millones de vacunas que ya llegaron. Por eso. O sea, también debe haber un problema en la logística de vacunación. Además, no digo que no haya vacunadores, pero, por ejemplo, conocemos el caso de un intendente de la Provincia de Buenos Aires que habló con Kicillof y le ofreció 107 vacunadores. Pero, ¿cómo no era del partido que gobernaba? Le dijo, no, vamos a vacunar en dos escuelas, pero tengo 107 vacunadores. Le dijo, no, pero no importa, claro, no quería ver el cartelito del municipio. Entonces, le dijo, tapemos el cartelito con el de Provincia de Buenos Aires, no hay problema. No, pero ya está. Y, además, iban a instruir a docentes para vacunar, en vez de usar los enfermeros que tenían municipios. Le digo, esto, la política, ¿también está trabando esto? Sin duda la trabó, hicieron un uso de la política para la salud. Y hay un dato que vos decís, ¿hay vacunas? ¿Desde cuándo? Dos millones y medio llegaron desde el escándalo. Deben haber rogado, por favor, a China y a Rusia que mande vacunas, porque no teníamos vacunas. Y están prometiendo fábricas de vacunas, y están tratando de tapar cosas, cuando en realidad nos faltan vacunas, y sí hay medios para vacunar, sin duda. Se hizo un uso político de la vacunación. Y el problema es que eso es delito, porque no es solo que se coló, como dijo el presidente, le quitaste la oportunidad, como al amigo de Carlos, los 44 profesionales o la gente mayor que murió, porque la vacuna se administró mal. No solo hay pocas vacunas, sino que la administramos mal. Quiero que repase rápido, en esta pantalla, ¿no? En la que tengo allá. Perfecto. Voy ahí a donde está Juan Pizanotto, donde habitualmente está Juan Pizanotto, que se corre ahora. Entonces, en esta, vamos a repasar la línea de tiempo del año de la pandemia, acá en la Argentina, por lo menos los hitos más importantes de lo que sucedió. El 23 de enero, Ginés, todavía ministro, decía, no hay chance que llegue el coronavirus a la Argentina. No te vayas de esto, porque le quiero preguntar a los doctores. Ginés dijo que no había chance de que llegara a la Argentina. ¿Estaba mintiendo? ¿O ya sabía? ¿O le pifió tan mal? ¿O la quiso ocultar? ¿Qué es lo que creen? Mirá, nosotros y muchos profesionales pedimos que cerraran Ezeiza y él decía que no iba a venir. Y cualquiera sabía que en un avión, como pasó en Guján, como está pasando en Brasil, que la cepa se diseminó por los aviones, iba a llegar. Hoy el mundo es una pequeña aldea. La verdad que no sé qué le pasó a Ginés, porque se supone que es un tipo que sabe, o sabía, pero subestimó el virus y nos metió en una de las pandemias más terribles de la Argentina. Volvemos a ver... Perdón, Fer, a su favor podemos decir también que para esa instancia gran parte del mundo estaba subestimando el virus también. De hecho, hoy una nota de la Nación recoge que en Nueva York, el alcalde de Nueva York, que además decía acá no va a pasar nada, no pasa nada, y después pasó lo que pasó. Perdón. Sigo con la línea de tiempo. El 3 de marzo, primer contagiado del país. Hoy se cumple un año de ese primer contagiado del país. ¿Se acuerdan? Un joven que venía del exterior, un hombre que venía del exterior, que se instaló primero en una clínica privada, después la derivaron a otro lado. Fue muy famoso y muy resonante en ese momento. El 7 de marzo, el primer muerto en Argentina. El 7 de marzo ya apareció el primer muerto. El 19 de marzo comienza la cuarentena obligatoria, lo veíamos recién, lo repasábamos, era la frase de Alberto Fernández, anunciando que nos confinábamos, primero era por 15 días, pero después los 15 días terminaron siendo meses. Lo sabemos bien. ¿Qué más apareció en esta cronología de un año de coronavirus en la Argentina? El 25 de mayo aparece la primera protesta contra la cuarentena. Fíjense, más de dos meses después, el 4 de junio, 18 provincias pasan al distanciamiento social. Al principio, recuerden, era un drama de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En las provincias todavía no pasaba nada. El 4 de junio recién en las provincias dicen, bueno, distanciamiento, empecemos a ver qué pasa. El 28 de agosto, Alberto Fernández autoriza reuniones sociales de hasta 10 personas, empieza a aflojar un poquito, cuando ya la gente estaba harta y protestaba. Perdón, Fer, la gente y la economía. Y la economía estaba destruida, ¿no? La economía para ese entonces estaba muy destruida, con muchísimos sectores cobrando ATP o necesitando de la ayuda del Estado. Además teníamos el IFE, recordá que tuvimos el IFE y la gente esperando algún tipo de asistencia estatal. Exactamente. Y después ya pasamos al 7 de septiembre, que fue para todos los argentinos una fecha también muy importante, porque se pasó la barrera de los 10.000 muertos, hoy estamos en más de 50.000, pero en aquel momento fue impactante saber que ya se había pasado la barrera de los 10.000 muertos. El 8 de septiembre hubo 500.000 contagiados en el país, se pasó esa cifra. Ya el 14 de octubre, entrábamos en la última etapa del año, el gobierno anunció la reanudación de vuelos de cabotaje. Empezaban por lo menos los vuelos internos. Antes no había movilidad ni siquiera en el interior del país. El 20 de febrero, Ginés renuncia en medio del escándalo de la vacunación entre octubre y febrero. Obviamente en este lapso estuvo toda la polémica de la llegada o no de las vacunas y la cantidad de vacunas que podían llegar. Acá me quedo con el 20 de febrero, es la última fecha. Ahora, digo, entre octubre y febrero el gobierno empezó a recalcular el tema de las cantidades de vacunas que iban a llegar. ¿Y qué fue lo que falló ahí? ¿Hubo falta en la precompra, en la logística, en la negociación? Y en todo eso. Y en todo eso. Y en la forma. Fíjate Chile, Chile compró y negoció a través de universidades. En su gran mayoría estaban por fuera de la política. Nosotros compramos a través de fundaciones, algunas de ellas pertenecientes a los expertos que asesoran. Todo mal. Definitivamente iba a salir mal. Y tarde. Chile empezó a negociar allá por junio las vacunas. Nosotros negociamos tarde. Y hoy tenemos los problemas que tenemos por esto. No es solamente porque no haya vacunas en el mundo. No es solamente por eso. No compremos eso solamente. ¿No será, Carlos, también que no solo por ahí negociamos tarde, porque el acuerdo con AstraZeneca fue en agosto. Por ahí nos casamos demasiado pronto con una sola, ¿no? Sí. Que no tenía todavía, para ese entonces, no estaban todos los avales de ninguna vacuna. ¿No habría que haber coqueteado con todas? Sin duda que sí, porque no sabíamos cuál iba a funcionar. Los países como Estrategia, Chile, Estados Unidos, Europa, compraron un pool de vacunas porque no sabías qué efectividad tenía. Exacto. Pero nosotros no negociamos. Y hay cuestiones de política o economía que se metieron en los contratos. Hay trascendidos, no lo puedo afirmar, que complicaron las negociaciones. Ahora otros países consiguen vacuna y nosotros tenemos muy poca cantidad. Con el ritmo de vacunación y con la llegada del otoño se nos va a complicar mucho la situación. Está explotando Brasil, ¿por qué no va a explotar Argentina? A eso me gustaría ir. ¿Qué perspectivas tenemos en términos de la pandemia? ¿Qué esperan en el sistema de salud que vaya a pasar con la pandemia? No digo en diciembre. Ahora, en marzo, abril, ¿qué nos va a pasar? Yo tengo la certeza de que esta llamada a segunda ola, que es una reagudización de contagios, va a suceder. Tengo la certeza de que el sistema de salud se va a volver a estresar. Van a aumentar la cantidad de víctimas, sin lugar a dudas. Y lo que no tengo la certeza es si, por ejemplo, ya están comprando test para hacer masivamente en abril-mayo. No la tengo esa certeza. Ya aprendimos que no lo hicimos y que eso está mal. ¿Lo estamos haciendo ahora o vamos a seguir en la misma? Ahora, yo lo que creo es que el gobierno sí ya tiene la certeza de que si todo esto ocurre, que sería un renacer de todo lo que ya nos pasó, no va a poder pedirle a la población que se confine de vuelta. De ningún modo. Ni que la economía se detenga de vuelta. Me parece que en eso sabe que puede haber una desobediencia social importante. Pero no escucha, Fernando. Vos viste lo que pasó. Todos vimos lo que pasó por el vacunatorio VIP. Sabemos que no tienen vacunas en cantidad. Está complicado. Las vacunas no salieron y no toman decisiones que sirvan para todos. No hay campañas de educación y no hay prevención para el futuro. O sea, no tenemos plan B ni C. Entonces, la situación, todos sabemos que la ola va a ser grave, pero no nos están diciendo cómo prevenirnos ni qué hacer. De hecho, nos desafían con funcionarios muy importantes que salen sin barbijo. Si no estoy vacunado, tengo que usar barbijo porque evita el 97% de las infecciones. Entonces, me parece que el mensaje estamos jugando con la vida de los argentinos. Y eso me preocupa mucho. A eso, Iba, también estuvimos hasta ahora hablando mucho del rol del Estado. Ahora, nosotros, ¿qué aprendimos? ¿Qué podemos hacer? Sin lugar a dudas, el uso de barbijo. ¿Qué más? Hay tres medidas que son las tres medidas básicas que ya aprendimos durante un año. Tapaboca o barbijo, lavado de manos, distanciamiento, más todos los cuidados domiciliarios que uno tiene, las ventanas, todo lo que uno ya sabe. Ya lo sabemos. Ahora, es muy difícil seguir insistiendo con estos ejemplos. Nosotros, desde nuestro rol de comunicadores, de médicos, cuando los ejemplos dicen todo lo contrario. Ejemplos de todo tipo, manifestaciones, no uso de barbijo en lugares públicos, digamos. Todo esto a nosotros nos complica mucho el de acá en adelante. Me pregunto por la segunda ola, que los especialistas coinciden que va a llegar. Y va a llegar justo en el invierno o antes del invierno, o terminando el otoño, según las estimaciones. ¿Va a ser peor que lo que fue el pico del contagio en la primera ola? Sí, hay algunas cosas. En cantidades, en tragedia. Sí, porque hay algunas cosas que pueden agravar esto. Una de ellas es lo que hablamos recién, ¿no? El relajamiento en teoría vamos a tener vacunas ya. En teoría. En teoría vamos a tener 8 millones en enero, 8 millones en enero. En teoría todo. En teoría todo. Pero también tenemos las variantes del virus, que tampoco se habla tanto de las variantes del virus. Las distintas cepas, decidas. En estos días se conoció que la variante de Amazonas reinfecta y reinfecta más que las otras variantes. Y que algunas vacunas les reduce la efectividad. Y nosotros ya la tenemos en la Argentina. Entonces, las variantes que están en la Argentina, el relajamiento de las medidas, la falta de vacunas y la falta de políticas de Estado, seguramente llevan a un combo absolutamente explosivo en cuanto a la pandemia en otoño-invierno de este año. Después vamos a mostrar y lo vamos a seguramente analizar con Claudio Santamaría, esto que es un certificado, ahora lo muestro así y después lo vamos a mostrar en detalle. Un certificado de un vacunado VIP. Un vacunado VIP. esta es la prueba de un vacunado VIP. El registro que le dieron a un joven de 21 años que se vacunó y que seguramente se metió en la fila y le robó la vacuna a alguien que debe haber muerto. Y ese certificado es el que se lleva el vacunado. Pero del otro lado hay gente que no está vacunada, que figura vacunada y que posiblemente, no lo puedo afirmar, también sea algún tipo de estrategia para justificar esa dosis oficialmente. Carlos, gracias por la visita. Por favor.